Hola, mi nombre es Harry Robles, estamos aquí grabando para Magazine para presentarles mi nueva colección 2013, Primavera-Verano, titulada Filigrana. La inspiración filigrana, filigrana es un metal que se utiliza mucho en las prendas, es como un tejido, como un encaje, y al yo ver ese tejido, ese encaje en ese metal, me inspiró a usar encajes, telas que se vean tejidas, sutaches, algodones, gipures, que yo pueda trabajarle bordados, que me den ese toque como visualmente que parezca filigrana, obviamente los accesorios también, que deben de tener un toque del mismo nombre, o sea, la filigrana. Colores principalmente, siempre utilizo el blanco y el negro, que siempre me han encantado, de ahí colores naranja, amarillo, turquesa, verde limón, rosados, salmón, un sin número de colores, una paleta de colores bien viva, ya que es primavera-verano, y también un sin número de prints, que siempre me han encantado los prints, las flores, y en eso se va a basar la colección. Les invito a mi colección filigrana, que se estará llevando a cabo el 10 de noviembre, en el Hotel San Juan, a las 7 de la noche, a beneficio de la fundación New for Haiti. Los esperamos. Gracias. Gracias.